Un homenaje a mi abuela, a ti, hey, the good, the big garajo, allí, para mi madre, mita, no hago ni cara da mamá tona tía, no, me que li di tu o me que tatina, no hago ni cara da mamá tona tía, no, me que li di tu o me que tatina, ayo mamá, no que ni buka, ayo mamá, vida me furna, ayo mamá, no que ni buka, ayo mamá, vida me furna. Buei banira, washa ti bemere, buei banira, ibere bamugana, ahi hao, natofuli wabaha. Buei banira, washa ti bemere, buei banira, ibere bamugana, ahi hao, natofuli wabaha. Diggi 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 Diggi